... Tenemos la comunicación en este programa, a la cual agradecemos desde ya, de la compañera Aldana Tejeda, que es una activista, feminista e integrante de la agrupación SOS Lupe, que está llevando, bueno, en acompañamiento del caso, recordemos que Lupe es el nombre protegido, digamos, de esta compañera que denuncia haber sido, primero, el robo de su identidad y luego haber sido abusada por el legislador Ricardo Buzzi. No sé si estás ahí en línea, Aldana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, gracias por participar en nuestro programa. Te damos la bienvenida. Y bueno, nos gustaría, si podés comentarnos un poco, primero, si te parece, ¿qué es la agrupación SOS Lupe? Y bueno, después del caso, propiamente dicho. Dale. Sí, bueno, primero de nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, la agrupación SOS Lupe se genera, es un grupo inicialmente, fue un grupo de WhatsApp, es en realidad un grupo de WhatsApp, somos cinco mujeres, de distintos puntos del país, incluso hay una compañera que es de Uruguay. Esto se inició para acompañar a Lupe, que Lupe es de Tucumán. Se creó esta grupa, pero previamente, digamos, a mí me contacta una chica pidiendo mi ayuda, la Lupe, me cuenta más o menos un poco la situación. Bueno, a partir de ahí empiezo a, digamos, a tejer red, como el lenguaje, digamos, que usamos dentro del feminismo. Empecé a contar un poco la situación por la que estaba atravesando Lupe, pidiendo ayuda. Y bueno, a raíz de ahí empezaron a escribirme varias mujeres, me empezaron a recomendar organizaciones, páginas y demás. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, como que se creó esta grupa de WhatsApp. Después también tenemos Facebook y Twitter, también se llama SOS Lupe, que bueno, ahí vamos contando cómo va el caso, vamos pidiendo también que nos ayuden a la difusión, porque en los medios no se habla mucho de esto, lamentablemente no se habla, hay mucha complicidad, así que por eso, digamos, estamos nosotras siempre, digamos, en contacto más que nada con medios independientes, que son quienes realmente difunden y quienes dicen la verdad, porque sabemos que los concomerados no se puede contar en estos casos mucho. Así que, bueno, Lupe empezó a trabajar para Fuerza Republicana en diciembre, en las elecciones, en la época electoral, que pasa previamente, en el 2017, Bussi le escribía por privado a ella, por Facebook. En una, digamos, de las conversaciones, él le ofrece abogado gratis, porque ella había sufrido violencia de género por parte de su expareja, le había quemado el rostro y el brazo. Entonces, bueno, él, digamos, le ofrece abogado gratis y también trabajar para Fuerza Republicana. Bueno, ahí a ella le usurpan la identidad, le ponen, le abren en realidad una cuenta más, porque ella estaba inscrita como monotributo oficial, se da cuenta en realidad cuando deja de recibir la asignación universal, entonces ahí, digamos, le pregunta a las, digamos, del lenguaje esto, a las punteras políticas de ahí del partido, qué pasó con su asignación, y le dijeron que, bueno, que se iba a solucionar, cosa que no sucedió, siguió todo así. Este, bueno, averigua y se entera que tiene una cuenta a su nombre, que tenía dinero, 600 mil pesos. Bueno, esto fue en el Banco Itaú, de allá de Tucumán. Y, bueno, empieza ella a gestionar reclamos para que le den una asignación, y, bueno, como no sucede, Busi le dice que se acerque al despacho de la legislatura para solucionar todo este tema, y, bueno, a modo de amenaza, abusa de ella sexualmente. Él está denunciado por abuso sexual, por usurpación de identidad, y, bueno, y por violación a los derechos humanos. Porque esto, digamos, es como un resumen muy grande, porque fueron muchísimas cosas, lo que fueron pasando, tanto amenazas de muerte, iban a la casa, digo, y todo Tucumán conoce a la mafia, por ejemplo, son barras gravas de la hincha de San Martín, barras gravas de San Martín, mismos militantes de Fuerza Republicana también, hay un montón de personas identificadas, personas que están en drogas, digo, delincuentes, todo Tucumán conoce a los mafiosos, de hecho, hasta el día de hoy van a amenazarla a ella la casa. Ella ahora está bajo custodia policial federal, así que siguen yendo, la policía, de hecho, en varias ocasiones, tuvo que sacar gente de la casa de ella, siguen yendo, Buzzi, por ejemplo, tiene una forma de presión, quizás, para que no avance en la causa judicial. Claro, sí, lo que el otro día hicimos un tuitazo nacional para pedir el desafuero de Buzzi, porque si no se pide el desafuero, digamos, no se puede investigar en la causa. Y bueno, ponen las mil y las gravas, lo que es Tucumán, ponen las mil y las gravas, de hecho, desaparecieron las filmaciones de la legislatura, que el abogado de ella pidió. El abogado de ella es Salvador Iobane, la jueza que tiene a cargo en la causa, la jueza Ballesteros. Así que hasta ahora estamos esperando saber si le sacan los fueros o no, para que vaya a votación y de ahí se lo pueda, digamos, se pueda avanzar con la causa. Pero hasta ahora está todo parado y nada, ella está con custodia ahora policial, pero nada, siguen, digamos, las amenazas, pasan camionetas por la casa de ella, ella no se identifica, saben quiénes son. Bueno, de hecho, Buzzi hizo el otro día, por el Día del Niño, si mal no recuerdo, el Día de la Niñez, hicieron encuentros, digamos, con fuerza republicana en una canchita que da al fondo de la casa de Lupe, también otro encuentro a dos cuadros de la casa de Lupe, digamos, sigue estando por ahí, por el barrio, cuando él, digamos, tiene hecho una perimetral, o sea, vio la perimetral. Y tiene varios, es bastante turbio todo, de hecho, él declaró primero no conocer a la víctima, después dijo que sí, que la reconoció, así que pese igual a todas las pruebas que se presentaron, se sigue manejando, lo que es con muchísima impunidad. Hay que hacer un paréntesis también y recordar que Ricardo Busi fue, también, estuvo en los planos de los medios cuando dijo estar en contra de la ley Micaela. Sí, sí, él se negó a la adhesión. Desconocía que haya mujeres que hayan... Los femicidios. Sí, sí, de hecho, bueno, él está denunciado por el INADI por no reconocer los femicidios y sí, se negó a la adhesión de la ley Micaela. Sí, 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 tiene pario bastante, bastante seguido. ¿Vos tuviste la oportunidad de hablar directamente con la víctima Lupe? Sí, 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 nosotros estamos en contacto todos los días, todo el día con Lupe. Tenemos contacto directo con ella. ¿Y ella se encuentra contenida, digo, psicológicamente por todo lo que es? Sí. ¿Por qué es la víctima de una violencia de género? ¿Agui, o sea? Sí, mira, costó muchísimo que le asignen una profesional y tú, bueno, nada más, bueno, dos sesiones por ahora, obviamente de manera virtual porque ella no puede salir de casa porque la ven y la matan. Bueno, de hecho, tuvo cuando ella tuvo que refugiarse junto a su familia, su nena es menor de tres y cinco años, la madre de ella es jubilada, tuvieron que refugiarse cuando ya, digamos, recibían muchísimas, pero muchísimas amenazas, estuvieron refugiadas como dos meses, te digo porque estoy como, quiero llevar un orden pero me desvié porque es tantas, tantas cosas, viste, te cuento lo de la salud de ella y después retomo lo anterior. Ella, bueno, tiene estrés postraumático, poco apetito, vive con pesadillas, cuesta muchísimo conciliar el sueño y ayuda profesional porque costó muchísimo conseguir, se la asignaron hace muy poco y nada, está ahí, pero la verdad que es muy fuerte, es muy fuerte todo lo que está pasando, por eso siempre pedimos que nada, que se trate de difundir el caso para que también nos acompañen, para que llegue a donde más se pueda para que, y nada, que tenga justicia porque, o sea, hasta el día de hoy la siguen amenazando, ¿entendés? Es terrible lo que está pasando y bueno, y de hecho... Hay toda una cuestión de impunidad también. Sí, terrible, 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 terrible. El sector político que, bueno, hace todo mucho más difícil. Sí, no solo, no solo hicieron desaparecer las filmaciones de la legislatura, sino también la de la cala de la, la de la plaza provincial de, de ahí de Tucumán, porque el día del abuso ella sale corriendo y ella en un momento logra como escaparse del despacho de la legislatura, entonces sale corriendo y bueno, le empiezan a seguir policías, o sea, los mismos, ¿no?, cómplices de UCI y pasa que ella por la plaza esa, por eso también esas cámaras, esas filmaciones también desaparecieron. Claro. Bueno, cuando ella, junto con sus familias estuvieron refugiadas, la casa de ella quedó, pero totalmente desprotegida, se hicieron, hicieron juntadas, se encontraron el resto de cocaína, botellas de alcohol, ropa que no eran, no eran de ellas, le robaron la secarropa, colchón, cama, trazadas, les descuartizaron al gato, encontraron una insignia policial, le dejaron un mensaje escrito con la delazón en la pared, aquí estamos, así cuando ella, ella junto a su familia vuelven a su casa bajo la custodia policial, se encuentran con todo eso, hay fotos, o sea, y también ella está siendo acompañada con una menos Tucumán y bueno, y también un montón de organizaciones de allá de Tucumán, de hecho se abrió una cuenta bancaria para recibir donaciones mismo si quieren donar hasta juguetes para las nenas que le rompieron todo, está recibiendo, se comunican con las chicas de una menos Tucumán que les acercan siempre las donaciones, así que como que estamos así, pidiendo donaciones y visibilizar el caso y justicia. Sí, en este momento es como que la pata social es lo más importante para que esto no quede impune porque seguramente no es el único caso en muchos casos que por no mediatizarse o por no conocerse quedan en la total impunidad y sobre todo cuando tenemos en el medio un legislador que bueno, que se maneja de esta forma mafiosa yo me gustaría que después nos comparta para que los oyentes y todos podamos poder saber más del caso y apoyar cuáles son las redes sociales en donde uno se puede bueno, ya te digo comunicarse y apoyar este tema Sí, el Facebook igual que el Twitter se llama SOS Lupe S-O-S-L-U-P y bueno y ahí vamos subiendo cosas quien quiera solidarizarse con la causa mismo si hay alguien que con este digamos mensaje que acaban de escuchar que quieren ponerse en contacto con nosotras para recibir ayuda estamos dispuestas así que lo que quieran nos pueden inscribir por privado no hay ningún problema vemos cómo los solucionamos estamos digamos atentos a lo que pueda llegar a suceder a través de las redes y bueno sí sí así que bueno no, no que el estado actual digamos como está la causa estamos esperando que le quiten los desafueros para poder avanzar con la causa caso contrario se cajonea que hayan suspenso hasta que él termine su mandato o sea por tres años digamos va a seguir esta impunidad si no le sacan los fueros esperemos que eso no suceda y que la presión social haga que los fueros se le quiten y que sea juzgado como cualquier civil totalmente totalmente sí, sí, sí así que ese es el estado digamos actual de la causa bien bueno creo que hemos tenido una clara información de cómo del caso lo vamos a seguir igualmente hasta tener una respuesta y una repercusión adecuada pero ya te agradecemos por participar en el programa y sobre todo por lo que estás haciendo a favor de la causa de la causa Lupe y bueno y contra la impunidad totalmente sí así que bueno agradecerles a ustedes por brindarnos el espacio de poder contar lo que está pasando que nada si bien sabemos que siempre suceden estas cosas pero cuando el día estás en contacto muy directo con una víctima como en nuestro caso como que es es más es más terrorífico todo porque escuchás relatos de la primera persona y destruye un montón internamente pero bueno como yo digo siempre la vez fortalece para seguir colaborando con la causa y colaborando con quien necesite seguro seguro bueno te agradecemos muchísimo por tu participación por nada muchísimas gracias a ustedes bueno un saludo enorme un abrazo hasta luego un saludo enorme 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 un saludo enorme